Mi nombre, como se lo han dicho, es Esther Flores Pacheco. Soy presidenta de la Federación de Mujeres de Vía El Salvador. Doy mi testimonio porque vengo en busca de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la reconciliación, para que el pueblo peruano nunca más permitemos esta barbarie, de estos asesinatos que solamente llevan a tener dolor y a tener mucho odio. Yo trabajaba con María Elena Moyano cuando ella fue presidenta de la Federación de Mujeres en el año 88-90. Yo era asistenta social de la FEPOMOVES. María Elena Moyano era una mujer que trabajaba arduamente, desde temprano hasta muy altas horas de la noche, dedicándose a la organización, a organizar a las mujeres, a crear formas y niveles de conciencia en las mujeres. es por eso que muchas mujeres salimos de nuestras casas, de las cuatro paredes, de nuestros problemas individuales a los problemas colectivos y logramos entender que teníamos un derecho y que teníamos la posibilidad de mejorar nuestra condición de vida. Y eso era lo que María Moyano hacía. A veces trabajábamos arduamente con alegría, a veces con tristeza, a veces terminábamos los días con amargura, porque a veces nos enfrentábamos a muchos problemas, a muchas dificultades, especialmente con los dirigentes comunales, hombres machistas que no entendían nuestra lucha. sin embargo, lo hacía María Elena con mucha terquedad, con mucha obstinación, porque su ideal era mejorar la condición social de la mujer, del pueblo, de los más pobres. por eso yo le llamaba la negra, porque se entregaba totalmente al trabajo del pueblo. Tuvo muchos problemas en su casa, problemas emocionales, que como cualquier ser humano que cometió errores y que tuvo muchas virtudes. y una de sus virtudes fue la solidaridad. Y siempre pensaba en lo justo y siempre pensaba en que había una esperanza para los menos desposeídos, especialmente para el pueblo de Vía Salvador, que vivíamos en los arenales, en los lugares donde no había agua, donde no había luz y donde no había posibilidad de una condición de bienestar. Y eso es lo que buscábamos nosotros, las mujeres, junto con María Elena. la negra fue una gran mujer política, creyó mucho en los partidos, especialmente en Izquierda Unida, pero cuando la izquierda se dividió fue y entró en una gran crisis emocional. Entonces volcó un compromiso fuerte hacia la organización porque creyó como una alternativa en Izquierda Unida, pero que lamentablemente había fallado. Entonces dijo sus palabras que el pueblo, las mujeres debe luchar por un poder popular donde se lea de ahí la mejor forma de conducir una sociedad justa. No se preocupaba en su salud muchas veces, muchas veces caía enferma y cuantas veces se levantaba y muchas veces no tenía plata ni para alimentarse, pero por encima de todo el deber y la obligación de estar frente a miles de mujeres era para ella el mejor aliento, el mejor alimento para su espíritu que para su cuerpo. Por ello cuando quiso cambiar a su manera y a su forma de ser y exigir que los más pobres no deben morirse de hambre y que los más pobres necesitábamos oportunidades y en medio de las muchas dificultades creaba y creábamos espacios como los comedores populares, los comedores autogestionarios, el vaso de leche y otros espacios múltiples en que las mujeres podían educarse y podían tomar conciencia y ver su realidad y su entorno pero también discrepaba de aquellas ideologías de aquellas violencias de aquellas que imponían y de aquellos que mataban y discrepaba con el terror y con el terrorismo. cuando la señora Emma Hilario que era dirigente del Cono Sur de comedores sufrió el primer atentado tuvo María Elena un gran dolor y ahí se planteó no callar más sino hablar y responder porque mucha gente decía que quienes matan mataban a la gente ratera mediocre mentirosa o gente de mal situación o de mal vivir que haya cometido algo así se miraba para afuera para Europa que había un grupo que luchaba por los pobres así se miraba en Estados Unidos en los grandes otros países que había un grupo que luchaba reivindicando a los pobres y fue María Elena que dijo que no es cierto aquí se están matando pobres se están matando mujeres se están matando dirigentes con el pretexto de revolución porque la revolución no era muerte la revolución era nueva vida era justicia y democracia y ahí empezó enfrentarse abiertamente ideológicamente con sendero es ahí cuando ella siendo presidenta pues sufre muchos cuestionamientos y persecuciones y muchas amenazas y amenazan a las organizaciones y acusan de ser asistencialistas y colchón del sistema nosotras las mujeres del pueblo porque nuestros hijos no se mueran de hambre sin embargo nos decían que éramos colchón del colchón del imperialismo estábamos apostando por la vida estábamos apostando no por no por sentirnos al lado de ningún sistema luchábamos por la sobrevivencia por eso María Elena levantó su voz y dijo basta 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 porque también habían seguido atentando a un hombre que también luchaba también por la justicia luchaba también por sacar adelante al pueblo de Villa Salvador a Michelle Ascueta y no lograron matarlo María Elena levantó su voz y cuántas veces yo le dije a María Elena te necesitamos viva y no te necesitamos muerta y optamos porque ella se fuera a México porque ya había amenazas constantes estuve en México un mes pero después volvió porque no se acostumbraba porque había dejado sus hijos y yo me acuerdo esa noche que ella tenía una Biblia en la mano y decía que la justicia siempre va a triunfar una semana antes llega una invitación de un comité de vaso y leche para una actividad de pollada para comprar implementos para el comité de vaso y leche y nos y nos da a mí y a ella y nos dice que no debemos faltar compañeras no deben faltar porque ustedes son nuestras dirigentes y nos vuelven a remarcar dos o tres veces yo era ya presidenta y ella era teniente alcalde del municipio porque así las mujeres lo quisimos llegó a mi casa muy temprano a las ocho de la mañana como salía a hacer y me dijo sabes vayámonos a la playa era un día domingo yo le dije tengo reunión y me dijo entonces voy a volver para irnos juntas a la apoyada y yo le dije bueno yo tengo reunión y según como esto pase yo voy a estar reuniéndome contigo a las cinco de la tarde fue así que María Elena Moyano fue las cinco de la tarde en punto con sus dos niños y una compañera que cuidaba con sus a sus niños a esa apoyada muy cumplida para cumplir como lo era con todas las mujeres solidariamente cinco seis cuarenta yo no podía ir porque no terminaba mi reunión las cinco las seis cuarenta y las seis cuarenta y cinco o las seis treinta y cinco María Elena estuvo muy animada tomando una cerveza comiéndola apoyada cuando de pronto aparece una mujer y un hombre y ella ve a lo lejos que venía por ella entonces dice todo el mundo las mujeres tirense al suelo porque estos carajos vienen por mí a matarme es ahí cuando la mujer le encañona y le da un tiro y ella cae al suelo y sus niños también se agachan juntamente con esta compañera porque ella es la que me ha relatado en este momento se agachan al suelo se tiran y se tapate la cara porque tu mami también va a escaparse y esto dos personas le meten dos petardos en el medio del cuerpo y ahí explosiona y cuando levantan la cara a los niños dice mami se escapó mami se fue logró escaparse y así salen corriendo por la parte de detrás yo llegaba seis cuarenta y cinco muy alegre pensando que ella ya había llegado con mi compañera Esperanza de la Cruz que entonces también era dirigente y con otra compañera y cuando bajo y me encamino para entrar había mucha gente que salía despavorida gritando y muchas compañeras se acercaron a mí y me dijeron por favor no vayas que acaban de matar a María Elena y que también te pueden matar a ti y por favor no vayas pero yo avance unos pasos más adelante lo que vi eran cuerpo destrozado los intestinos tirados la cabeza en el techo y la sangre que bañó toda la pared del local que era blanca era roja en ese momento me quedé helada no tuve ni como retroceder pero mis compañeras se agarraron y me metieron al carro y con las mismas empezamos a salir y por ahí un carro que nos seguía y nos perseguía y luego llegamos al local a nuestro local nuestro centro de acopio un local de de comedores y ahí nos sentamos a llorar cuando unos segundos más tarde salía por la televisión como una flash informativa sobre la muerte de María Elena Moyano muchas mujeres venían muchas compañeras venían desesperadas lloraban llorábamos unas se desmayaban otras gritaban y muchas no sabíamos por qué tanto odio por qué tanta crueldad por qué tantos barbarie por qué destrozar por qué romperle las entrañas tuvimos que la organización sufrir un gran pérdida llorábamos su ausencia y llorábamos con dolor pero la las palabras la mataron callaron su voz pero las sus palabras su ejemplo nunca pudieron matarla porque nosotras las mujeres lo llevamos dentro de nuestro corazón lo llevamos como una convicción y como un ideal la ideal que ella por ese ideal que ella luchó entregó su vida y murió con coraje yo puedo decir que además de ser madre fue dirigenta y mujer coraje porque eso es por ser dirigenta y por ser una mujer que luchó por la paz por la justicia que condenó el terror que condenó la violencia por eso la mataron hoy después de nueve años muchas nos quedamos con difícil forma de superar porque era un gran dolor a mí me costó superar porque yo era presidente en ese momento yo la apreciaba y la quería con todo sus errores y sus virtudes pero sin embargo muchos políticos nunca se atrevieron a denunciar a Sendero pero tuvo que salir una mujer del pueblo a decir basta basta de mucha muerte basta de mucha violencia por ello hasta el periodismo hasta los periodistas miraban como una noticia del momento y nos ponían a las dirigentes como carne de cañón y Sendero después de haberla destrozado reivindicó con sus panfletos al día siguiente y no solamente reivindicando su muerte sino también amenazando a quienes estábamos con ella tiraban bombas por los lugares donde vivíamos y teníamos que hacer reuniones en distintos lugares iban a mi casa los policías custodiando mi puerta y diciendo a mis hijos yo estoy acá para que a tu madre no la maten y mis hijos se desgarraban y se preocupaban y lloraban y se desesperaban y es por eso que tomé la decisión juntamente con mi esposo a no hacer daño más a mis hijos psicológicamente y tuve que irme del país quienes vivieron ese momento comprendemos lo que es el terror porque se enseñaron con los más pobres con las organizaciones hoy seguimos su ejemplo y seguiremos luchando por lo que ella luchó pero también mucha gente pretende pretende después de nueve años de muerte de Marilena pretende decir que si fueron y la conocieron y trabajaron con ella y también pues aprovechan aquellas o aquellos que fueron cómplices para difamarlo porque cuando antes de que la matan la difamaron la culparon dijeron que ella era dueña de camionetas de fábricas de proyectos de mentiras porque así fue sus estrategias primero la difamaron hoy las cómplices andan sueltas hoy las que la mataron andan sueltos no queremos que se quede impune hoy esa gente también celebra o se golpea el pecho y también la memoria de Marilena se utiliza para fines políticos y a veces con el pretexto del parentesco se traiciona la memoria y el ideal por la cual ella luchó yo pido acá que los hijos de Marilena que están en España yo tengo vagas informaciones pero quisiera que la comisión de la verdad investigue la situación investigue su situación de aquellos jóvenes de aquellos niños que fueron y que ahora son jóvenes y que se les dé la reparación también pido así como el Congreso ha declarado heroína nacional a Marilena que el presidente Toledo y el gobierno promulgue una ley declarando heroína nacional para que la historia recuerde para que nuestras generaciones y nuestros jóvenes recuerde que una mujer del pueblo luchó por la paz por la justicia por la democracia y que la comisión de la verdad siga investigando que no impune que no quede impune estas cosas que no haya más dolor que no haya más odio y el tema de la reconciliación significa que el pueblo peruano no permita esto que nos unamos para defender la paz la vida así como lo defendió María Elena Moyano quiero agradecer por darme esta oportunidad quiero agradecer porque la misión que tienen ustedes es de escucharnos aquellas que sentimos dolor aquellas que sentimos de repente un momento dado rencor de lo que haya pasado y que la imposición y los dogmas hacen mucho daño a un país queremos una sociedad donde los pobres tengamos la oportunidad de vivir con dignidad donde las mujeres tengamos oportunidad de mejor condición de vida como lo quiso María Elena Moyano muchas gracias gracias